Rodar escenas en el agua puede ser muy peligroso, y eso lo saben todos los que participaron en el rodaje de Tiburón. Precisamente el domingo pasado fue el 35 aniversario de su estreno, y todavía hoy, muchos se preguntan cómo se rodó la espectacular escena de la jaula. Pues bien, el director de la película, Steven Spielberg, rodó esa escena con tiburones reales. El tiburón le haría trizas la jaula. ¿Tiene usted alguna otra solución? Spielberg no la tenía. Imágenes como estas solo podían lograrse con verdaderos escualos nadando alrededor de la jaula. Y como eran tomas muy peligrosas, Spielberg contrató a dos miembros de National Geographic expertos en filmaciones submarinas, Ron y Valerie Taylor, que filmaron para Spielberg estas espectaculares tomas de tiburones blancos en las costas de Australia. Lo malo era que los tiburones reales, de 5 metros de largo como máximo, eran mucho más pequeños que el enorme tiburón de la película. Mide unos 7 metros. 8 metros. Y pesará 3 toneladas. Esta jaula en miniatura resolvió el problema del tamaño porque al rodar la escena con ella, por comparación, los tiburones de 5 metros parecían más grandes. El submarinista de la jaula también debía ser pequeñito, así que usaron este muñeco en algunos planos y en otros se enjaularon al diminuto actor con traje de neopreno que estamos viendo aquí. Ese hombre había sido jockey y doble de niños en escenas peligrosas, pero nunca había buceado y el pobre hombre tuvo que hacer submarinismo por primera vez en su vida rodeado de tiburones blancos. Estará la jaula en el agua y usted en su interior y un tiburón cerca, nuestro tiburón. También usaron tiburones reales en Operación Trueno, uno de los mayores éxitos de la saga de James Bond. Se utilizaron 15 tiburones a lo largo del film, muchos de ellos en la espectacular batalla submarina que estamos viendo aquí. Solo en esta estela intervinieron 60 submarinistas y el que peor lo pasó fue el doble de Sean Connery. El doble de Connery es el que vemos aquí dejando una estela amarilla mientras hurca las aguas a gran velocidad. Y para lograr esa velocidad, el submarinista fue atado con un cable a una lancha que navegaba toda pastilla en la superficie. Y en esa lancha no podían ver lo que estaba ocurriendo bajo el agua. Así que el doble de Sean Connery podría haberse estrellado fácilmente contra cualquiera de los otros submarinistas que intervienen en la escena. La espía que me amó es otro film de James Bond con escenas acuáticas en las que aparece incluso un coche anfibio. ¿Sabes nadar? El coche que conduce James Bond por la superficie era un Lotus Sprint. Pero cuando el coche se sumerge, no utilizaron un verdadero Lotus, sino siete coches diferentes diseñados específicamente para los distintos momentos de la escena. Uno de los siete coches podía replegar sus ruedas, otro tenía alerones extensibles y solo un coche podía navegar realmente bajo el agua. Eso sí, ese coche submarino no era hermético. De modo que su cabina se llenaba de agua y sus tripulantes debían pilotarlo llevando botellas de aire a la espalda, como cualquier otro submarinista. Vamos, que conducir ese Lotus no era tan sencillo como parece en la película. Al fin solos. A veces no hace falta ni sumergirse para correr peligro en el agua. Y es que rodando El Señor de los Anillos, uno de los hobbits, el actor Sean Astin, sufrió un grave percance en la orilla del agua. Rodando esta escena, el actor se clavó un cristal en el pie nada más pisar el agua. Presten atención porque tenemos las imágenes inéditas del rodaje de esta accidentada toma. Fíjense, esta es la toma en la que Sean Astin sintió que se había clavado algo en el pie y tuvo que apoyarse en la canoa porque el dolor le impedía pisar el suelo. Cuando logró salir del agua, el equipo médico del rodaje descubrió que un trozo de cristal había atravesado las prótesis de látex que Sean Astin llevaba en el pie en su papel de hobbit. Ya han visto como les trajeron el cristal allí mismo y después tuvo que ser evacuado en helicóptero porque el hospital más cercano estaba a dos horas en coche del lugar donde se rodó la escena. ¡Vuelve, Sam! ¡Partiré a Mordor yo solo! ¡Claro que irá! ¡Y yo iré con usted! ¡No sabes nadar! Hay actores que lo han pasado mucho peor que Sean Astin y que estuvieron a punto de morir rodando escenas en el agua. Actores como Ed Harris, Winona Ryder o el mismísimo Arnold Schwarzenegger. Hablaremos de ellos la semana que viene en la segunda parte de este acuático reportaje. ¡No! 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 ¡No!